Continuamos, continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Sota de Oros, Rey de Copas, la Carta de la Templanza, la Carta de la Templanza, la Carta de la Templanza. Vamos a ver. Yo siempre hago esto cuando veo que el velón está cerrado. Rompo todo lo malo que pueda haber en tu vida. Rompo todo aquello que no te permite bienestar. Rompo la avaricia de tu entorno, la ira. Pisces. Rompo todo aquello que te da infelicidad. Abro sueños y expectativas en tu vida. Ábranse puertas y ábranse ventanas. Niños lloran, perros ladran, gallos cantan y hablan por ti. Rompo todo lo malo que pueda haber en tu vida. Rompo todo lo malo que pueda existir en tu familia. Nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Yo le pido al universo. Yo le pido al universo. Que te dé mucha luz. Mucha prosperidad. Y mucho éxito en tu vida. La gente dirá, ¿por qué tú forzas el balón? El balón. Yo sé lo que hago. El psíquico soy yo. No te quiero hacer sentir mal. Pero hago. Abro el balón. En forma de cuatro. Te lo presento. Aquí está. La parte aquí. Lo abro en cuatro. Esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. En cuatro aquí. Abro el balón. En cuatro. Aquí lo abro. Ahora, Pisces. Yo lo levanto. Le pido a Dios. Que ilumine tu vida. Le pido a Dios que te dé sabiduría. Te dé humildad. Te dé mucha luz. Te dé mucha paz. Pero sobre todo te dé prosperidad. Le pido a Dios. Que te dé la mayor oportunidad. Para que logres lo que tú quieres en tu vida. Para que tú logres. Todo lo que deseas en tu vida. Le pido a Dios. Que te dé salud. Salud para que veas a tu familia. Para que veas a tus hijos crecer. Para que veas a tus nietos crecer. Para que veas a tus nietos crecer. Para que veas a tus tataras nietos crecer. Salud. Para sentirte orgulloso. Para sentirte orgullosa. De la obra que has hecho. Con tu familia. Le pido a Dios. Que te dé siempre salud. Por ser buen hijo. Por ser buena hija. Por ser buena esposa. Por ser buen esposo. Por ser buen hermano. Por ser buena hermana. Por ser buen padre. Por ser buena madre. Le pido a Dios que te ilumine. Porque eres una persona noble de alma y corazón. Y le pido a Dios. Que te dé mucha suerte. Para que todo lo que te rodee. Sea de paz. De armonía. De prosperidad. De claridad y de entendimiento. Amén. Que así sea Pisis. Tú me preguntarás. ¿Por qué tocaste el velón? Lo toco porque tengo la potestad para hacerlo. Porque tengo el conocimiento para hacerlo. Y porque el velón no se abre de golpe. Se abre por los puntos. En forma de cruz. Para que el velón ceda. Así. Como has cedido aquí. Pisis. Mira aquí tienes. Una parte. Aquí está la otra parte. Aquí está la otra parte. Y aquí está la otra parte. En forma de cruz. Así se abre un velón. Así se abre un velón. Pidiendo por ti. Para que mi palabra llegue al cielo. Para que mi palabra no caiga al piso. Tú vas a desarrollar cualidades psíquicas. Tú vas a desarrollar cualidades fenoménico paranormal. Tú eres una elegida. Tú eres un elegido. Soñarás que caminarás bajo. Bajo la candela. Soñarás que caminarás descalzo. Por encima. De carbón al rojo vivo. Soñarás que caminarás sobre fuego. Soñarás que no te quemarás las manos. Soñarás que no te vas a quemar las manos. Y no te vas a quemar los pies. La templanza. Copas. Espadas. El sol. Alguien que se fue vuelve. Vas a ir a una iglesia. Vas a orar. Vas a hablar con Dios íntimamente. Porque has sentido perturbaciones. Te has sentido nervioso. Nerviosa. Has sentido entes espirituales. Cerca de ti. Te han puesto los nervios de punta. Habla. Con Dios. Cuéntale a Dios. Lo que estás viviendo. Aunque él sabe por lo que tú estás pasando. Habla con alguien que tenga conocimiento. Relájate. Tómate. Tómate las cosas con calma. Habla en la iglesia. Habla con una persona que sepa. Mira. Hay personas que tú las ves. Tienen un don. Hay personas que nacimos con un don. Quizás este ha sido mi camino. Y será mi camino. Hasta el final de mi día. No sé. Lo que Dios tenga para mí. Pero lo que te puedo decir. Que mientras yo haga las cosas bien. Las seguiré haciendo bien. Pero aquí te está diciendo. Busca de hablar con alguien que tenga conocimiento. Que te diga la verdad. No alguien que invente cosas que no son. No alguien que invente cosas que no tienen nada que ver contigo. No alguien que va a inventar algo que no tiene nada que ver contigo. Oros. Espadas. Te van a recomendar una persona para que trabaje en tu casa. Posiblemente. Vas a poner una persona de servicio para que te ayude. Para que te cocine. Para que te lave. Para que te planche. Esto porque no tienes tiempo. Porque las obligaciones no te dejan. Tú estás en los preparativos de un cumpleaños. O de un matrimonio. Vas a hacer los recuerdos para este compartir. Vas a tener un día ajetreado. Quizás. Tienes que ir a ver el vestido. Quizás tienes que ir a ver los exegios. El regalo. La torta. Los pasapalos. Algo. Te tienen botado. Pero vas a estar feliz. Porque vas a hacer algo. Que por fin. Te va a dar la paz y la tranquilidad que te mereces. Cuidado. Con tu lavadora. O tu televisor. O tu nevera. Un cambio eléctrico. Un cambio de corriente. Que te cause. Que se queme un aparato electrónico. Aquí mis cartas me hablan de una persona. Te va a llamar por teléfono para ofrecerte un negocio. Para ofrecerte un trabajo. Para que trabajes en su tienda. En su emprendimiento. Para que montes un negocio conjuntamente con esa persona. Un banco te va a llamar para darte un crédito. Para aprobarte una tarjeta. Posiblemente vas a vender un vehículo. Pero antes de que lo vendas. Hazle una experticia. Muéstralo con sus documentos legales. Para que no tengas problemas. Ten cuidado. La persona que te lo vaya a comprar. No aceptes dinero en efectivo. Primero pago. Y después entregas. Hoy vas a amanecer con un pie firme. Te va a llegar una buena noticia a la puerta de tu casa. Alguien. Te va a hacer una propuesta. O va a aceptar la propuesta que tú le diste. Va a aceptar la propuesta que tú le diste. Vas a amanecer hoy con las ganas de comerte el mundo. Con las ganas de comerte el mundo. Veamos. Pisis. Vas a soñar. Que caminas sobre fuego. Vas a soñar que se te queman las manos. Te han elegido. Te han elegido. Eres uno de las profecías. Cuando una persona sueña. Que camina sobre fuego. Que se quema con fuego. La persona tiene un destino espiritual inolvidable. Digamos. Es un elegido. Es una elegida. Que Dios la ha puesto en el camino. Para que cumpla sus designios. Tú le salvarás vida. A mucha gente. Yo sé. A mí el Señor me ha revelado cosas. Y tú. Caminarás sobre fuego. Soñarás los sueños. No es que lo vas a hacer. No. Los sueños. Te han elegido. Tú vas a ser una de las personas. Que va a ver las profecías. En el apocalipsis. Vas a ver. Tú vas a ser una de las personas. Que vas a ver. Las profecías. Pastos. Aquí. Escucharás. Trompetas. En tus oídos. Escucharás trompetas. En tus oídos. Durmiendo. Escucharás trompetas. Eres la segunda elegida. La que anuncia. La que anuncia. Copas. Soñarás. Con siete candeleros. Soñarás. Con siete candeleros. Que representan en el sueño. Las siete iglesias. Éfeso. Esmirna. Pérgamo. Diatira. Sardi. Filadelfia. Y la odisea. Las siete iglesias. De la antigua era. Espadas. Eres el tercer elegido. Espadas. Vas a estar como emotivo. Sentimental. Tú. Soñarás. Que caminarás. Por encima del mar. Soñarás. Que caminarás. Por encima del mar. Eres el cuarto elegido. Eres el cuarto elegido. Tú soñarás. Que pasa por el tabernáculo. Que pasa por el tabernáculo. Y verás a la diestra. A la izquierda y a la derecha. Ángeles. Sentado. Ante la luz del altar. Vas a ser el quinto. Elegido. La quinta profecía. Usted. Pisciano. Pisciana. En cualquier momento. De su vida. Tú lo vas a vivir. Y hoy. Vas a sentir. Que tu vida. Es otro mundo. Vas a querer. Iniciarte. En algo espiritual. Para sentirte. Para sentir. Que le agradas. A Dios. En la salud. Oros. 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 Dios no te va a dejar caer. En la parte de tu salud. Cuídate. De la digestión. Cuidado con retorcijones. Dolor de estómago. Vas a sentir mareo. Náusea. Vas a estar pálido. Pálida. Cuidado con problemas estomacales. Si comes. No te metas a bañar en la playa. Si comes. No te metas a bañar en la piscina. En lo económico. Te verás con mucha riqueza. En el sueño. Regalando el dinero. Y caminarás. Caminarás. Y caminarás. Te verás en la pobreza. Aquí. Verás a una persona. Con mucho dinero. En tus sueños. Verás a una persona. Con mucho dinero. En tus sueños. Tú lanzando el dinero. Y te acordarás de mí. El poder del que tienes. Sobre el que no tienes. El poder del grande. Sobre el pequeño. Tú sales victorioso. Tú harás un negocio. Que va a traerle bienestar a tu vida. En lo laboral. Vas a conseguir un socio. Vas a tener un socio. Vas a emprender. Un nuevo proyecto económico laboral. Vas a montar una empresa. Donde vas a empezar a ganar dinero. Vas a empezar a ganar dinero. En la parte laboral. En el amor. En el amor. En el sueño. Estarás soñando. Que estás con tu pareja sin ropa. Caminando por un desierto. O caminando por un valle. O caminando por una selva. Vas a soñar. Con tu pareja. Que van caminando sin ropa. Por un desierto. Por el mar. Por una selva. Por una montaña. Tu matrimonio va a pasar por una dura prueba. Tu matrimonio va a pasar por una dura prueba. Y juntos. Se demostrarán. Si se quieren. O no se quieren. Si se aman. O no se aman. Solteros. Solteros. Aquí te está diciendo. Copas. Tendrás. Mucha moneda. De plata. Tendrás. 21 monedas. De platas. En la mano. 21 monedas. De plata. En ese sueño. Tienes las monedas. En la mano. Sientes que se te caen. Que se te caen. Usted es soltero. Soltera. Ahorre. Guarde. Porque mañana. Tendrás riqueza. Pero pueda que pases. Una. Un dolor. Una tristeza. Por la miseria. Quizás. Por el deterioro. Por la pérdida económica. O por. O porque quedes en la ruina. A nivel económico. Ahorra. Invierte en tu vejez. Invierte en tu futuro. Divorciados y divorciadas. Copas. Bastos. Usted va a soñar. Que desde el cielo. La están llamando. Usted va a soñar. Que desde el cielo. Te están llamando. Vas a ver a alguien sentado. Desde el cielo. Llamándote. Entrarás. En unas aguas. Te vas a bautizar. Te van a dar un bautismo espiritual. Comenzarás tu peregrinaje. Comenzarás. Un largo peregrinaje. Copas. Bastos. Descubrirás. Que la persona que tú pensabas. Que quería tener algo serio contigo. Te engaña. Te miente. Porque tiene una relación con otra persona. Primer decanato de Pisces. Espadas. El sol. Alguien te va a buscar por interés. Alguien te va a buscar para que tú le des lo que tú tienes. Alguien te va a pedir. Te va a exigir. Espada. Vas a comenzar unos estudios. Tú te vas a graduar. Vas a alcanzar un importante peldaño profesional. Y tú te vas a mudar para tu casa. Para tu casa propia. Segundo decanato. Espadas. Espadas. Bastos. Bastos. Aquí usted cuídese la salud. Sobre todo. Atiéndase. Con su médico. Hágase un examen completo. Porque hoy estás vivo. Queremos larga vida para ti. Espadas. Y bastos. Vas a tener un capricho con alguien. Que no te merece. Y esa persona te va a hacer mucho daño. A nivel emocional. Tercer decanato. El carro de Hermes. Oros. Copas. La entrada triunfal. Léete la Biblia. Léete la Biblia. Deuteronomio. Lee deuteronomio. Lee deuteronomio. Y busque el Salmo 21. Y el Salmo 91. Dice aquí. Que. Te mandan un mensaje desde el cielo. Que Dios te ama. Dios te ama. Y las obras que tú has hecho bien. Han llegado al cielo por tu buena voluntad. Han llegado al cielo a la mano de Dios. Tus buenas obras. Han llegado a la mano de Dios. Lo que nunca tú pensaste. Es que ibas a hacer. Hoy lo estás haciendo. Nunca te lo imaginaste. Esa es una encomienda de Dios para ti. Y prepárate. Porque el que es buen hijo. Es buen padre. Buen hermano. Buen esposo. Buena esposa. Dios te bendiga. Señoras y señores. Que tengan un día maravilloso. Lleno de mucha buena vibra. Muy positivo para todos. Y cada uno de ustedes.